Estas son 7 formas de pensar que te dejarán el culo roto y ya nunca volverás a asentarte igual. Número 1 A mí una vez una chica me pidió la hora. Número 1 A mí una vez una chica me pidió la hora. Tiene razón, no puedo hacerlo solo Si quiero liberar a Cosmo y a Wanda Necesito a alguien que sea igual de deshonesto A este genio mágico de 57 mil años ¡Deseo un abogado! 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 ¡Deseo un abogado!